Más información www.más.org ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Es lo que se hace? ¿No? En la casa con las manos. Los vientos están moviendo. Veamos esto como se puede hacer cosas. Esta es una casa. 4 casas están allí. Sibaji, Tagor, Asoka, Ramanao. Sibaji casa está viniendo hacia el área. la clase que está en la clase de Tegoraut ve a ver los estudiantes, cómo están trabajando el maestro es una gran energía estos son los estudiantes de Kendri Vizalaijaja no solo los estudiantes de Kendri Vizalaijaja son los estudiantes de la escuela ¡Suscríbete al canal! 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 Después de la ceremonia de la ceremonia, vamos a poner el mazal. ¡Estamos listos para 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 el mazal. ¡Gracias! We always have to take it above I request our Chief Kirster kindly come to the dive Permit declaration Sir, please I declare the annual sports meet of Cambria B.L.A. Jhaja 2018 Open Pijan Is the symbol of peace Before starting our today's program We are going to fly the Pijan This is not inter-house competition Everything happens in our Bidya Lab Just to increase our brotherhood And to develop our friendly nature I request our Chief Kirster kindly fly the Pijan A symbol of peace The Pijan 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 We will take the symbol of peace The Pijan Gracias. Gracias.